Hola a todos y a todas, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Mar y hoy os traigo un vídeo que tenía muchísimas ganas de traeros. En este vídeo vamos a hablar sobre libros de true crime. El true crime es como se denomina a los libros, series, películas, etcétera, que tratan sobre un crimen que ha acontecido en la realidad y por lo tanto, bueno, pues no es ficción, es lo contrario, es realidad, es no ficción. Me interesa mucho todo este tema desde hace muchos años, me interesa mucho la criminología, los libros, thrillers, misterios, pero también me interesan mucho los casos reales porque son casos de verdad y por lo tanto, pues han sucedido y podemos analizar qué pasaba en la mente del criminal, qué sucedió, no sé, me parecen cosas muy muy interesantes. Y si a vosotros también, seguid aquí porque vamos a hablar de estos libros. Uno de los últimos libros que he leído de este género es Mindhunter, Cazador de Mentes, de John Douglas y Mark Olsaker. Este libro es el libro en el cual está basada la serie de Netflix de Mindhunter, solo he visto un capítulo, pero tengo muchísimas ganas de continuarla y ver cómo es porque el libro me ha parecido extremadamente interesante y es que el autor de este libro, John Douglas, es un agente del FBI y de hecho fue uno de los que empezó y se metió mucho más en el tema del análisis del comportamiento de los sujetos, porque antes de que él estuviese era un área en el cual no se creía firmemente, no se pensaba que tuviese tanta relevancia y muchos jueces ni siquiera lo tenían en cuenta. Y entonces él nos cuenta, bueno, aparte de su vida, cómo llegó a ser agente del FBI, lo cual ya de por sí es muy interesante, nos cuenta mucho sobre cómo se metió dentro de esta unidad y muchos casos en los cuales él participó. Nos habla de casos, con nombre de casos, con fechas, con muchos detalles, bastante escabrosos en muchos casos, porque, bueno, pues vio de todo este hombre. Y nos habla de la forma en la que él analizaba a los sujetos, en la forma en la que hacían perfiles criminales. Él fue uno de los pioneros en los perfiles criminales. Gracias a estos perfiles se ha encontrado a muchísimos asesinos. También habla de muchas tácticas de interrogación, de cómo él los interrogaría dependiendo de su perfil, etc., para que sea más fácil sacarles la información y conseguir que confiesen. Y la verdad es que me parece súper apasionante, creo que es un libro imprescindible para cualquier amante de este género, del true crime. Y sé que hay una segunda parte de este libro que quiero leer. Eso sí, bueno, pues como en la mayoría de estos libros se dan detalles bastante gráficos de muchas escenas, ya os digo, bastante escabrosas, bastante desagradables, detalles que pueden ser gore, detalles sexuales... Pero bueno, es lo que tiene el true crime porque se describe la escena tal y como estaba en la mayoría de ocasiones y no suele ser agradable una escena del crimen. Pero si esto no os importa, si es algo que de hecho os interesa, os animo muchísimo a leerlo. Otro libro que me pareció súper interesante es el de The Lost Girls, de John Glatt. Este libro se centra únicamente en un caso con lo cual nos cuenta con muchísimo detalle y es sobre el caso de Amanda Berry, Gina de Jesús y Michelle Knight, que no sé si lo recordaréis, ahora mismo quizás no os suenen, no os hagan clic, pero estas tres chicas desaparecieron en Estados Unidos y yo recuerdo ver en la televisión cuando Amanda Berry consiguió escapar y hacer una llamada al 911. No es un spoiler porque desde el principio del libro se dice y porque, bueno, pues se supone que con estos casos digamos que lo interesante de por sí no es lo que pasa al final, sino todos los detalles que hay de por medio. Pero la verdad es que este fue un caso que yo recuerdo que cuando sucedió a mí me impactó muchísimo porque llevaban muchos, muchos años secuestradas. El perpetrador en este caso fue Ariel Castro, que secuestró a estas tres chicas entre el 2002 y el 2004. La primera a la que secuestró fue a Michelle Knight, que tenía 21 años y justo estaba yendo a reclamar la custodia de su hijo porque se la habían quitado, ella tenía problemas familiares y realmente nadie la buscó. La siguiente fue posiblemente de la que más se habla, que fue Amanda Berry, que tenía 17 años cuando la secuestró y después vino Gina de Jesús, que solo tenía 14 años. No fue hasta el 2013 que Amanda Berry consiguió hacer esta llamada al 911 y lograron rescatarlas. Es un caso estremecedor porque tiene también detalles horribles que nos cuentan muchos de ellos. Nos cuentan cómo trataba Ariel Castro a estas chicas, cómo las secuestró, qué estratagemas utilizó para hacerlo. Nos habla de cómo ellas sobrevivieron a todo esto y la verdad es que no se hace pesado en ningún momento. El secuestro es extremadamente interesante, desgarrador. Si es un caso que se interesa, os lo recomiendo mucho porque fue un caso de un secuestro que duró mucho tiempo y que los secuestros no suelen terminar así. Afortunadamente tuvo un final feliz. El siguiente libro fue uno que me interesó mucho la historia. Os lo quiero mencionar porque la historia en sí me pareció muy interesante. Bueno, os voy a leer el título porque es muy largo. Es La auténtica Lolita, el secuestro de Sally Horn y en la novela que escandalizó al mundo, de Sarah Wayman. Y ya os digo, lo que es la parte sobre La auténtica Lolita, sobre Sally Horn, es muy interesante. Lo que pasa es que la autora después se mete a analizar si Nabokov hizo bien o no haciendo Lolita, si sabía más detalles sobre el caso, si Nabokov tiene culpa y en ese aspecto eso ya no me gustó tanto porque parecía un poco como obsesionada con demostrar que Nabokov era un cretino. Que yo no lo sé, yo no me meto a opinar en eso. Ahora mismo no viene al caso. Pero lo que es la historia de Sally Horn es muy interesante porque lo que mucha gente no sabe es que la novela de Lolita, que tan conocida es, que es un clásico moderno, está de hecho basado en una historia real. Y es que Sally Horn era una niña de solo 11 años que robó una libreta de una tienda que costaba algunos céntimos y un hombre, haciéndose pasar por un policía, le dijo que no diría nada a sus padres si ella accedía a irse con él. Y ella se fue con él. Y nos habla bastante de este secuestro, de la vida de esta niña, de que ahí hubo cosas feas, evidentemente, y además es una niña. Si os interesa, si os gusta Lolita, si os parece interesante este tema, os recomiendo que la leáis, pero quizás que os saltéis las partes que ahondan en Nabokov, a no ser que ese tema también os interese mucho. Pero bueno, eso ya no es tanto de true crime, es muy interesante y yo antes de esta novela no tenía ni idea de que Lolita estaba basada en un caso real y de quién era esta chica. Me parece que es interesante y está bien que no caiga en el olvido y que recordemos quién era. Otra novela que he leído hace nada, que de hecho he terminado hace nada, que trata también de este género es Imperfect Justice de Jeff Ashton. Este libro está escrito por el fiscal del caso contra Casey Anthony. No sé si habéis oído hablar de este caso o no, yo lo he visto en canales acerca de true crime, pero la verdad es que no había oído hablar de él en España. Y este caso es el de Casey Anthony, cuya hija, Kaylee Anthony, desapareció y no lo reportó a la policía hasta 31 días después, ni siquiera lo reportó ella, lo reportó la madre de Casey, o sea, la abuela de la niña. Y cuando la madre habló con el 911 estaba histérica, no sabía dónde estaba la nieta, la hija le había estado engañando, inventándose historias, hasta que finalmente lo había admitido, que no sabía dónde estaba desde hacía 31 días. Y cuando la operadora habló con Casey Anthony, o sea, con la madre de la niña, con la que finalmente fue acusada, ella estaba como tan normal, como si no hubiera pasado nada, y diciendo que no había reportado antes la desaparición, porque la estaba buscando ella. Y este caso, en lo que se caracteriza es que Casey Anthony era una mentirosa compulsiva que se inventaba unas mentiras tan detalladas y tan desarrolladas y además con una facilidad que dejó a todos los policías y a todos los miembros de este caso impresionados. De hecho, el fiscal de este caso, hay un momento que dice en el libro He visto buenos mentirosos y he visto malos mentirosos, pero la mayoría reaccionan cuando les enfrentas con la verdad, pero esta no, esta se seguía inventando más cosas y fue un caso muy triste, porque ya os digo, al final fue una desaparición y muerte de una niña. Y bueno, pues este libro es muy interesante y también me gustó mucho que estuviese escrito por alguien que estaba tan metido dentro del caso, que sabía todos los detalles, que tenía acceso a todo, que lo vivió en primera persona. Y creo que eso le añade como un elemento de más veracidad y más credibilidad. Y siguiendo esta misma línea, hay otro libro que se llama Conviction de Juan Martínez y Lisa Pulitzer que trata sobre el caso de Jodie Arias. Es una chica que mató a su exnovio y lo mató de una forma brutal. Parecía muy achantada, muy poquita cosa, muy alguien que parecía tranquila, pero todos los amigos de él inmediatamente sospecharon de ella. Todos inmediatamente dijeron que ella era una potencial sospechosa y además toda la evidencia la enfocaba a ella. Y este libro también está contado por el fiscal de este caso. Me ha parecido muy 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 interesante. Me parece que está súper bien porque nos cuentan todos los detalles del caso, toda la evidencia, todo lo que había, todo, todo, todo detallado. Y esto es lo mismo también para el caso de Casey Anthony. Y nos hablan de todas las pruebas, todo lo que había en el caso. Es lo bueno que un libro se centre solo en un caso porque muchas veces nos da unos detalles que de otra forma a lo mejor no obtendríamos. Actualmente estoy leyendo Helter Skelter, que también está en español y va sobre la familia Manson y sobre los crímenes cometidos por la familia Manson. No he leído mucho, lo tengo hace mucho tiempo, lo he ojeado bastante, pero ahora me lo estoy leyendo en plan en serio, detenidamente. Y la verdad es que tiene pinta muy interesante porque nos habla del asesinato de Sharon Tate y de las otras cuatro personas que había en su casa en aquel momento y que todo se perpetró por la familia Manson y todo ello llevó a Charles Manson a la cárcel. Además, en medio, por en medio del libro, me parece muy interesante porque están, hay como un dosier de fotos de todas las personas involucradas y me parece muy guay. Eso ha sido todo, contadme en los comentarios cuáles son vuestros libros favoritos de True Crime. Decidme si queréis que haga un vídeo aparte sobre los canales que veo sobre True Crime. Decidme si habéis leído alguno de estos libros también y qué os han parecido. No olvidéis suscribiros para mucho más contenido como este y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!